México ¿Quieres bailar? Arriba esas nalguitas Arriba Y entonces el rey ordenó a sus eunucos Traer de inmediato a la reina Para que todos los empresarios Ante su belleza se rindieran Se rindieran Y entonces el rey ordenó a sus eunucos Traer de inmediato a la reina Para que todos los empresarios Ante su belleza se rindieran Se rindieran Arriba Traicionaron el secreto del amante Lágrimas que de su pecho Publicaron que en su corazón Hay una tormenta de dolor La activosura Cuya raíz se hunden en el pozo De un hombre que aún Nadie conoce en el que Traer, 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 traer Un hombre honesto Un hombre honesto no es más mujer Que si apartados del mismo vicio Dan muestras de nobleza Y de obediencia al vicio Dada su enfermedad Causa de algún tormento Ya olvides solo de que La muerte es compasión La muerte es caridad La muerte es todo Y que más allá de una razón Siente aún pasión por él Ella dijo no Dada su enfermedad Causa de algún tormento Si aún vives solo Por él La muerte es compasión La muerte es caridad La muerte es todo Ahora Que más allá de una razón Siente aún pasión por él Siente aún pasión por él ¡Gracias! 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 No No Y entonces freclica Y ordenó sus puros traer de inmediato a la Reina Pisgat Todos los empresarios han de su belleza Selin Yeh, Selin Yeh Y entonces el rey ordenó sus hijos, trae inmediato a la reina para que todos los empresarios ante su belleza se viera, se viera. Y entonces el rey ordenó sus hijos, trae inmediato a la reina para que todos los empresarios ante su belleza se viera, se viera. ¡Va a bailar! 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 ¡Va a bailar!